¿Qué fue lo que hicieron para el Día del Niño? Nosotros para el Día del Niño fuimos al merendero Los Burices, que queda en el barrio de Santa Rita. Allí, junto con los dueños, estuvimos toda la tarde ayudando a organizar juegos y distintas actividades para los chicos que concurren al merendero y para los del barrio. Conseguimos un cartillo inflable, mandos de ping-pong y armamos distintos juegos didácticos para los chicos. Y le dimos como premios libros y golosinas. Estas golosinas fueron aportadas por los alumnos que van a la ICB número 26. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, personalmente esta experiencia fue muy linda. Así ver como los chicos que por ahí no tienen el acceso a por ahí lo que tienen otros pueden pasar también un Día del Niño bueno, divirtiéndose y nada. Pasó por ahí. Pasó por ahí. Ajá. Bueno, fue una experiencia hermosísima. Estuvo muy buena, compartimos los juegos y el Día. Estuvo muy bien, con un sol re lindo y lo disfrutamos hermoso. ¡Gracias!